Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a Juntos sumamos, por envigado Recuerden que estamos en esta alianza entre Magna Estéreo y Teleenvigado Todos los miércoles a través de Magna a las 10 de la mañana Y a través de Teleenvigado a las 6 de la tarde Ustedes nos pueden sintonizar para que miren Qué es lo que está haciendo la administración municipal En cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez Mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo Los estoy acompañando en la dirección de estos espacios informativos Y en la presentación Sean todos ustedes bienvenidos Recuerden que nuestra cita es todos los miércoles Reiteramos a las 10 de la mañana Y a las 6 de la tarde Aquí les vamos a contar todo lo que viene haciendo La administración Juntos sumamos, por envigado Llega la nota positiva de la semana En Juntos sumamos, por envigado Y la nota positiva tiene que ver con la apertura oficial de la plaza de mercado Del municipio de Envigado A dos cuadras del parque principal Hacia arriba Y pues ahí estuvo el alcalde Braulio Espinosa Márquez Acompañado de la gestora social Erika Sierra Quiroga Un espacio bonito, moderno, renovado Tranquilo para que ustedes puedan entonces ir a hacer las compras Ir a comer Ir a disfrutar con los familiares Y todo lo que tiene que ver con el comercio En la ciudad señorial Aquí vamos a ver y a escuchar Lo que pasó precisamente En esa apertura oficial de la plaza de mercado Un lugar renovado, reiteramos Y una obra a la que la administración municipal En cabeza del alcalde Braulio Espinosa Le puso todos los esfuerzos Acompañado de todo su equipo Para que esto fuera una realidad No se demoró tanto la obra Fueron pocos meses para la renovación De este espacio tan remodelado Tan bonito, tan claro Y tan acogedor para todos los envigadeños No solamente para los que vivimos en Envigado Sino también para los visitantes Quienes pueden venir a hacer sus compras A la nueva plaza de mercado Del municipio de Envigado Veamos y escuchemos Envigado estrena la plaza de mercado Más moderna de Colombia El alcalde de Envigado Braulio Espinosa Márquez Realizó la apertura oficial De las puertas de este nuevo espacio renovado Moderno, iluminado, cómodo, seguro Y con criterios de accesibilidad Los invito a que vengan La conozcan Apoyen a estos comerciantes locales A la plaza regresaron Los mismos comerciantes Que estaban antes de la demolición Y regresaron con el mismo valor De arrendamiento que tenían Antes de la demolición La plaza de mercado Es un icono gastronómico Turístico y cultural De la ciudad señorial Y en sus espacios Se seguirán escribiendo Miles de historias Muy, muy felices La verdad, muy felices Con muchas ilusiones Muchas esperanzas Esperamos que la plaza vuelva a ser lo que era Invitamos a toda la comunidad Que venga a visitarnos A comprar acá Que todo esto fue muy lindo Ven a la plaza de mercado Y conoce un lugar lleno de sabores Colores y cultura envigadeña Juntos sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana Ya está con nosotros En Juntos sumamos por Envigado Y hoy en esa fusión Que hacemos entre Magna Estéreo y Tele Envigado Pues vamos a hablar de Villar Villar al parque Que se realiza En el marco de la semana cultural Y fiestas del Carriel En el municipio de Envigado Y para eso saludamos entonces Al director del INDER Alejandro Uribe Director, bienvenido Y vamos a hablar de lo que es Ese torneo de Villar al parque En el municipio de Envigado Bienvenido Luisa, muy buenas tardes Un saludo muy especial Desde el INDER Envigado Muy satisfecho de participar En este magno evento Es la tercera versión Pero hay que resaltar Que esta versión es diferente Porque es internacional ¿Por qué el cambio? Bueno, no Venimos en un avance En una evolución muy importante Es una tercera versión Dos versiones previas De orden nacional Y esta vez Le apostamos a un Grand Prix Panamericano Un formato internacional Queriendo darle Una mayor altura A nivel competitivo Y obviamente Un evento Avalado por la Federación De Villar Y la Liga Antioqueña De Villar ¿Quiere decir que se aumenta El número de participantes Este año? Sí Hay una bolsa De premios Mayor Eso obviamente Hace más atractivo La asistencia Del gremio villarista Y obviamente Vamos a buscar Que en el formato Tengamos más días Del formato De Villar al Parque Para poder tener Un fixture Más amplio Con una participación Mucho más densa Hablemos de esa programación Entonces estamos En las inscripciones De las personas Que quieran participar Propios y visitantes Luego sigue el torneo Luego sigue la premiación Hablemos un poco De esa programación Bueno Estamos en este momento Inmersos en todo El proceso de inscripción Ahí obviamente Hago una extensión A la participación De manera masiva A abordar Pues todo el proceso De inscripción Que va hasta el 15 de agosto Y obviamente Posterior Vamos a tener entonces El pre-cuali Esto es un formato Donde los villaristas Del municipio de Envigado Hacen un clasificatorio Para luego pasar Al formato de Villar al Parque Ahí entran también Obviamente en inscripción Personas que por Su nivel competitivo Entran en el primer Clasificatorio Sin necesidad De ir a esa eliminatoria Entonces Ahí en ese formato Pasamos a Villar al Parque Donde todos van a competir Para llegar a tener Los mejores villaristas Del municipio Y visitantes Participando De este gran evento Hablábamos de una ampliación De la bolsa Pasamos de cuánto A cuánto Para saber si nos vamos Animando y nos inscribimos Claro no La bolsa es muy atractiva Para cualquier Deportista Y este gremio Obviamente merece Un evento de este nivel Estamos trabajando Este año Con un formato De la bolsa De premios De 90 millones De pesos Es un recurso Supremamente Valioso Y obviamente Atractivo Para cualquier Villarista Ahorita hablábamos Extra micrófono Director De que el municipio De Envigado Tiene muchos lugares De villar O de práctica Del villar Y como tal Pues hay muchos Villaristas Y dentro de ellos Dentro de ese gremio Pues también se van a hacer Unas eliminatorias Claro Ese es el que llaman Pre-Quali Ahí Entonces lo que se va a hacer Es también generar Un mensaje De activación económica De reconocer Ese gremio Villarista De ponerlos A participar De este formato Eso moviliza Muchos componentes De orden económico De gremio También obviamente Ha sido un mensaje De nuestro señor alcalde De tener una Activación económica Muy preponderante Desde lo local Y obviamente Posteriormente Se van a recibir Todos los visitantes Pero en este evento Y en los anteriores El señor alcalde Ha querido darle Un protagonismo Un dinamismo Al sector Villarista Del municipio De Envigado Hablemos De la logística Cuántas mesas Se van a instalar En el parque Por cuántos días Reiteremos eso Director Y usted me disculpa Que sea tan reiterativa En el tema Pero es porque Pues es el tercer La tercera edición De este torneo Esta vez Es internacional O sea Que vamos a ampliar El municipio Pues en esa capacidad Para que los participantes Puedan estar Entonces Hablemos de esa logística En el parque Claro Luisa No vale toda la pena Hacer énfasis en ello Este formato Es inédito Es único En el municipio De Envigado Iniciamos obviamente Hace tres años Y pues vamos a tener Un montaje Muy grande Porque en todo el parque Del municipio De Envigado Van a haber Diez mesas De Villar Con todos los componentes De iluminación Todo el tema Logístico Calefacción De las mesas Vamos a tener Una gran Apuesta Para que Este evento También sea un show Para todos los envigadeños Entonces vamos a tener Aparte De los villaristas Participando en todo el pabellón Vamos a tener Unas pantallas externas Que se vuelven Un escenario Propicio Para compartir Entre todas las familias Envigadeñas Alrededor de un evento De estos En todo el parque Del municipio Envigado Me llamó la atención Un término Que usted usó ahorita Hablando extra micrófono De este gran evento Que se realiza En la ciudad señorial Villar De fantasía ¿Qué es? Bueno Este gremio Y este deporte Es un tema Gigantesco Uno cree que Solamente Los bares En los que uno Ha conocido Los villares Es donde se desarrolla Y se hace De una manera Muy recreativa Pero no Esto es una disciplina Deportiva Con todo el rigor Un deporte De precisión Que requiere Procesos de formación Procesos de entrenamiento Y también hay una modalidad Pues no la vamos a tener En este formato De villar al parque Pero es una modalidad Que se llama Fantasía Y es A través de todos Esos efectos De todos esos Elementos Que se manejan En el villar Pues crear Unas Unas carambolas Que realmente Son fantasiosas Son increíbles Cuando uno los ve Y por eso También es un gran show Poder disfrutar De este evento Internacional Es decir Que en ese torneo Vamos a tener Varias modalidades Villar de fantasía Villar clásico Villar No sé ¿Qué otras modalidades Hay en el villar? Bueno En el tema competitivo Van Es un tema Villar Tres bandas Cierto Pero obviamente Alrededor de todo Este montaje También hay un tema De exhibición Y como lo hablaba Pues un gran show Y tenemos Grandes villaristas Que nos van a acompañar En ese proceso También Desde la parte De recreación Y de poder llevar Algo también Recreativo A las familias Recordemos Cómo será la premiación Y cuáles serán Entonces esos premios Cuántos lugares Van a ganar O cuántas personas Van a ganar Y qué van a ganar Bueno Nosotros vamos a premiar Hasta la posición 16 Como le digo Es una bolsa de premios Muy generosa 90 millones de pesos Tenemos categorías También femeninas En el tema Pues de También ser muy inclusivos Con esta modalidad En todas las tres versiones Hemos participado De la modalidad De villar femenino Y esto Pues obviamente También es una participación Muy agradable Porque el villar Pues también se vuelve Un deporte Totalmente inclusivo Y tiene en cuenta A todas las poblaciones Las mujeres También participan En el villar Vea Llama la atención Siempre vemos Que los hombres Hacen la práctica De este deporte Y no Pues las mujeres ¿Cuántas mujeres Hemos tenido En las ediciones pasadas? Bueno También uno Se sorprende Gratamente Porque también diría uno Que es un deporte Solo y exclusivamente De los hombres Y no Hemos tenido Cada vez más Participación De mujeres Y con un nivel Competitivo Muy alto Si no estoy mal En la versión pasada Participaron Al red de 32 Chicas Bueno director Como estamos En inscripciones Entonces hagamos La invitación Y cuáles son Los canales Para la inscripción Bueno por supuesto Tenemos varios medios Pues yo quiero Compartirles Una línea De whatsapp A la que pueden Acudir Para este proceso 301-331-6021 El número Fijo 448-2098 Extensión 220 Y deportes Arroba Inderenvigado Y recuerden Que en nuestras Redes sociales Institucionales Ustedes pueden Revisar la información De lo que es Toda la programación De la Semana Cultural Y Fiestas del Carriel En el municipio De Envigado Director Muchísimas gracias Y nosotros muy pendientes Haciendo la invitación A través de estos Medios institucionales Para que puedan Entonces acoger Esta iniciativa Que hace el INDER Y que hace La Administración Municipal En cabeza del alcalde Braulio Espinosa Gracias director A usted Luisa Por la invitación Y seguimos sumando Hasta el último día Este gobierno Por el deporte La recreación La actividad física Y el bienestar De los envigadeños Y aquí les vamos A seguir contando La programación De esa Semana Cultural Juntos sumamos Por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Y recuerden Que ustedes pueden visitar Las redes sociales Institucionales Y del alcalde La cuenta de Twitter De la alcaldes Arroba Braulio E. Márquez Y las últimas publicaciones Y las últimas publicaciones Son las siguientes Si ya visitaste Nuestra plaza de mercado ¿Cómo te pareció? Es una opinión Que está pidiendo Entonces el alcalde A través de sus redes sociales Para que todos opinemos De cómo nos parece Este espacio En el que él además Pues de hacer la apertura Oficial Pues desayunó Porque hay restaurantes Hay coworking Ahí están los locales comerciales Y todo este espacio Tan renovado Y tan bonito Para la ciudad señorial También ha dicho El alcalde Braulio Espinosa Márquez Un sueño No se hace realidad Por arte de magia Necesita sudor Determinación Y trabajo duro Colin Powell Seguiremos entregando Obras soñadas Y esperadas Por todos Los envigadeños También dijo El alcalde Braulio Espinosa La calle De la buena mesa Se llenó de música Con nuestros serenateros Envigadeños Disfrutamos De una noche De bambuco Bolero Y pasillo En familia A cargo De nuestros tradicionales Merenderos Del parque principal Que representan Años de historia Música Y cultura Envigadeña También dijo El alcalde Braulio Espinosa Márquez A través De sus redes sociales Premiamos A las juntas De acción comunal Ganadoras del concurso Mi barrio El más limpio 2023 En el cual Participaron Con la implementación De proyectos En pro del aseo Y la limpieza De sus barrios De 36 iniciativas Presentadas Y 6 fueron ya ganadoras Es lo que dice El alcalde A través de su cuenta De twitter Arroba Braulio Márquez Así lo encuentran Para que usted revise Que es lo que está publicando Cada momentico Cada ratico Cada segundito El alcalde Braulio Espinosa Márquez Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En instagram Twitter Y facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio Márquez Resaltemos 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 Para que usted Para que usted Oferta Ya lo veníamos contando 6 en nivel Atención Los jóvenes Municipal Juntos Sumamos Por Envigado Este fue Nuestro resumen De hoy Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En instagram Twitter Y facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio Márquez Si llegamos Al final De juntos Sumamos Por Envigado En esta Fusión Que hacemos Entre Magna Estéreo Y Tele Envigado Magna Miércoles A las 10 De la mañana Tele Envigado Miércoles A las 6 De la tarde Para que usted Se entere De lo que viene Haciendo La administración Municipal Juntos Sumamos Por Envigado En cabeza Del alcalde Braulio Espinosa Márquez La noticia De esta semana Obviamente La apertura Oficial De la plaza De mercado Y los invitamos Para que ustedes Vayan Y visiten Estos espacios Renovados Y bonitos Feliz tarde Se llena Mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos Cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente Unida Que suma Que suma Juntos Sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos